Ahora vamos a conocer al Gran Papayal Vamos aquí Este es el Gran Papayal Bien, podemos ver Esta Papayal que está con Muchas flores Vamos a acercarnos y conocerles de cerca las flores Esta es una Podemos ver Que aquí están algunas matas Una de pequeña estatura Otra que está aquí Y parece que esta está empezando A salir sus primeros frutos Podemos verla, ¿verdad? Esa, veamos la de acá Vamos a ver esta de acá Ah, esta también está con flores Todo hace pensar que estas que están así Estas florcitas No nos van a producir el fruto que esperamos Pero bueno, allí están Vamos a ver, acá hay otra Igualmente, ¿no? Está con flores Muchas flores Vamos a ver una más Y esta Aún no se manifiesta No podemos saber con certeza Si va a ser O una hembra o un macho De acá Igualmente Igualmente Aún no se ha manifestado De qué lado están Y otra acá Con flores Igual no tenemos esperanza de cosechar Pero voy a enseñarles La única de este gran papayel Que ya dispone de algunos De algunas Esta sí está Ya contiene ya algunas Como unas 10 Papayas que están creciendo Y estamos seguros Que muy pronto Nos darán su fruto Así hemos visitado brevemente Ah, me olvidaba la última Y esta Ah, sí Todo parece indicar Que esta sí Nos va a dar papayas Ah Allí está Sus pequeños Y primeros brotes Así Le he presentado a ustedes El gran Papayal Altyazón 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 Gracias.